Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Mucho más Bueno, antes de entrar en el mensaje de hoy, que el título es Obedecerte conviene, orarte conviene. Mañana a las 19.30 horas también tenemos un servicio así. No tiene el formato, pudiéramos decir, la liturgia del culto. Sí puede haber alguna alabanza, tal vez no va a estar así tan organizada, digo, con tantos instrumentos, el grupo o la gente de la alabanza. Pero sí que se puede cantar con un corazón, entendido. Y las canciones, no se preocupen, yo estoy convencido que llegan con un filtro al cielo. Pero más allá de ese filtro y las canciones que se puedan dar ahí entre las personas que se congreguen mañana, son esos momentos de oración que dice la carta a los romanos en el capítulo 8. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros muchas veces y es necesario que lo haga porque Él hace que pidamos lo que conviene ser pedido. Esta congregación, más que vencedores, y yo estoy convencido que tiene que ser todas las iglesias cuando comenzaba justamente la iglesia, pudiéramos decir, en el principio de la iglesia primitiva, allá en el libro de los hechos, allá dos mil años atrás, ahí en el aposento alto, allá en Jerusalén. En el Espíritu Santo venía con fuego y venía sobre personas que estaban de acuerdo, unánimes, orando. Y más que vencedores, se desarrolló, comenzó, inició con gente, siete tipos. Yo he utilizado un término, tal vez para querer hacerme simpático, pero más bien es para darle gloria al Señor. Y no es mi chiste, lo dijo el pastor Emilio. Siete tipos que los metías a los siete en una licuadora, ¿verdad? Y nos sacabas medio hombre. No, él era un hombre, medio hombre decía el pastor Emilio. Entre esas estaba el pastor. Y nos referimos a las personas cuando vivimos separados de Dios y lo que Dios dice que tiene que ser un hombre. Pero cuando un hombre entra en tiempo de oración, va apareciéndole a aquel al cual se presenta. Por eso que hoy estamos convencidos y podemos ver el fruto en la vida de las personas de que aquí se predica las Sagradas Escrituras, porque hubo gente sincera, con un corazón sincero, que se presentó delante de Dios en oración. Mañana queremos que ese fuego se siga desarrollando en la vida de ustedes. Ustedes son parte de este cuerpo. Ustedes no pueden ser menos de aquello cuando iniciaba. No podemos como iglesia, ahí va más allá de cualquier denominación. No podemos ser menos de aquellos que iniciaban en Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es nuestro Dios. El Espíritu Santo que descendía con poder sobre ellos es el mismo Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados. Y es el mismo que nos congrega hoy, en este tiempo, año 2021, para seguir orando. Por favor, acepten esta invitación. Me tomo estos minutos para hablarles de parte de su Salvador. Necesitamos como pueblo, como iglesia, orar. No va a reemplazar tu tiempo de oración privado. No va a reemplazar, porque eso es único, es entre vos y Dios. Pero sí como cuerpo, como iglesia, tenemos que tener tiempos que la comunidad se reúne para clamar, ¿por qué no? Para llorar delante de Dios. El Espíritu Santo se derrama y comenzamos a ver la necesidad, la podredumbre de la sociedad. Tal vez la nuestra propia también, para que nos podamos poner a cuenta con el Señor y así poder interceder como conviene en favor de nuestro país. Hermanos, no hace falta que les diga todo lo que está pasando. No hace falta que les diga que la gente se está cumpliendo la profecía de Isaías, que la gente le está llamando a los buenos malos y a los malos buenos, que están poniendo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo no vamos a orar? ¿Cómo vamos a pretender resistir cuando vengan los embates del maligno profetizados en las Sagradas Escrituras? ¿Qué quiero decir? ¿Se van a suceder? ¿Cómo vamos a resistir hasta el final si no somos un pueblo que ora? ¿Cómo vamos a preparar un ambiente espiritual para los que van a ser añadidos si no somos un pueblo que ora? ¿Vamos a ser gente que le vamos a atraer lastimosamente a otra gente simplemente a un sistema religioso, a una organización religiosa? Y nosotros tenemos que llevarlos a los pies de Cristo. Y las personas que viven a los pies de Cristo son personas que oran. Por favor, si no tienen nada que hacer, si se van a quedar a ver una serie, si se van a quedar a ver una novela, qué sé yo, estoy diciendo cosas que no son relevantes. Y pueden reemplazar eso para venir y estar en oración aquí, en la casa espiritual de ustedes. Por favor, vengan. Amén, hermanos. Entramos en la predicación que uno así me movió la cabeza y dice, amén. Amén, hermanos. Amén, ahí por lo menos así ya. Tal vez es mi alma nomás, ¿verdad? Ustedes sus corazones tienen delante del Señor. No necesitan agradarme a mí. Pero bueno, los pastores tenemos que estar velando porque eso es un pastor, ¿verdad? Fíjense, fíjense esta figura tan particular. Porque la oveja es el animal tal vez más torpe, o podemos decir, para no sonar ofensivo, sin tino. O sea, que se pierde la oveja. No, 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 no. Necesita literalmente, él necesita del pastor. Necesita. Es frágil. No tiene capacidad de defensa. Realmente es un animal que nació para depender del ser humano. No hay oveja salvaje. Necesita a su pastor. Y no pudo el Señor, ¿verdad? Haber creado una figura en medio de su creación, valga la redundancia, para expresar lo que nosotros somos en relación a él. Mis ovejas, ¿oyen? La voz de Pepi, de Emilio, la voz del Señor. Nosotros somos mensajeros del buen pastor, del que dio su vida por sus ovejas, por ustedes. Busquen la voz del Señor. Por amor a su nombre, busquen la voz del Señor. Necesita no ver la voz del Señor. Y cuando nos congregamos aquí, vamos a ver mucho poder del cielo desarrollándose en favor de nuestra labor como ministerio, en favor de la gente que va a ser añadida. Pero una de las formas en las cuales se va a poder, indefectiblemente, indudablemente, poder constatar de que alguien busca y ha encontrado la voz del Señor, es por medio de la obediencia a su voz. Obedecer te conviene. Es como cuando alguien te dice, mira este negocio. Te conviene meter ahí tu dinero, ¿por qué? Porque vas a recibir los intereses. Decirle, por favor, a quien está a tu lado. Obedecer a Dios. Por favor, no te quedes callado, callada. Obedecer a Dios te conviene. Y muchas veces cuando vamos a obedecer a Dios por los principios bíblicos que ya ha plantado la Biblia, valga la redundancia, la Sagrada Escritura en nuestros corazones, y viene el evento donde se difulca el camino y tenemos que decidir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. No hay tres caminos, hermanos. No nos engañemos. Solamente está la obediencia y la desobediencia. Estaban dos hijos. Jesús hacía esta parábola. El Padre le decía, hijos, vayan, por favor, a las labranzas de mi tierra. Uno dijo, voy, papá. Pero no fue. Y el otro dijo, no quiero ir, papá. Pero fue. Y Jesús preguntaba, ¿quién va a agradar al Padre? El que fue. Aunque tenía dificultad, pero fue. Y créeme que no hay cosa que te convenga más en esta vida que agradar al Padre. Los que agradan a Dios, Dios le hace estar bien aún con sus enemigos. Es un principio espiritual que quiere decir estar por encima de las situaciones. Que no es para gente especial. Es para gente sencilla. Que recibió la verdad bíblica. Y la obedeció. Y repito, gente sencilla, por eso me incluyo. La obediencia a Dios es un alimento. Te repito, la obediencia a Dios es un alimento para el alma del creyente. Vieron que nosotros decimos que el ser humano es tripartito, ¿verdad? El cuerpo, el alma y el espíritu. Sin Dios es un espíritu muerto. Y el alma es un alma corrupta que tiende y se pone de acuerdo con la carne. Tiende no solamente para hacer los malos. Es inventor de maldad. Se recrea en la maldad. Pero cuando viene el Señor por medio de la fe en su nombre. El Espíritu Santo nos sella y nos da una nueva naturaleza. En ese momento, el alma comienza a ser replanteada. El alma comienza a ser, vamos a utilizar un término moderno, reseteada. El alma comienza a ser reeducada. Transformaos, Romanos 12.2, a través de la renovación de vuestro entendimiento. El alma es tu entendimiento, tu intelecto, tus emociones, tus decisiones. ¿Para qué? Para que ahí puedas comprobar, en tu alma, tu espíritu es de Dios. Tienda a Dios. Tu espíritu hace que tu alma tenga tendencia a querer la verdad bíblica. Y sujeta toda tu humanidad y la lleva a una nueva obediencia. Porque comienza una nueva concepción, una nueva cosmovisión de lo que es la vida. Un hombre que mentía comienza a confiar en la verdad. Un hombre que era inmoral comienza a confiar en la fidelidad. Y comienza, consecuentemente, a recibir el fruto de ese nuevo estilo de vida. De obediencia a Dios. Un hermano me llamaba en este tiempo. Y bueno, se sucedía un conflicto muy particular para él. Porque era en su entorno laboral. Y en su entorno laboral es donde él procede a ser proveedor para su familia. Y se daba una situación en el manejo del sistema informático de la empresa. Y es una empresa que depende del exterior. De la empresa madre está afuera de nuestro país. La empresa del exterior dice, vamos a usar el sistema que usamos allá. También ahí en Paraguay. Y se sucede el conflicto. Palabras más, palabras menos. Hay cosas que no están bien. Entonces, en ese conflicto, la gente que está dirigiendo la empresa aquí en Paraguay le pide que habilite el sistema que ya estaba cancelado por los dueños de la organización del exterior. Y tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. ¿A quién obedezco? Y no es a los del exterior. Es a Dios. Haciendo lo que sabes es correcto. Y bueno, se desarrolla todo un conflicto ahí en la vida de este varón. Conflicto que creo yo, quien más, quien menos, hermano, cuando decidió obedecer, seguir a Cristo, quien más, quien menos, alguna experiencia tuvo que haber tenido. En su entorno laboral, en su entorno familiar, en su entorno de amistad. Hermanos, es imposible escapar de esos eventos donde aprendes el alimento. Aleluya. El alimento de tu corazón, de tu alma. Fíjense conmigo, por favor, en Juan capítulo 4. Vayan ahí a la Biblia, por favor. Y te repito mientras ojeas la Biblia ahí hasta Juan capítulo 4. Tu obediencia a Dios es tu alimento. Tu obediencia a Dios es alimento para tu alma. En el versículo 34 de Juan, del Evangelio según San Juan capítulo 4, Jesús dijo, mi comida es que haga qué cosa? La voluntad del que me envió. Literalmente, Él está comparando. Porque si ustedes miran todo ese contexto, los discípulos fueron a buscar literalmente alimento, sustento para su cuerpo físico. Ellos solamente observaron el momento de la necesidad. Observaron meramente con los ojos, meramente en el ámbito natural. Pero Jesús estaba enseñando una comida que trasciende, que está por encima aún del apetito natural, que todos necesitamos ser provistos y sustentados en Él. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. ¿Acaso la Biblia nos dice, no he visto justo desamparados ni a su descendencia que mendigue el pan? Jesús dijo, ven los pajaritos, no siembran, no labran la tierra, pero vuestro Padre les da de comer. Pero hay un pan, hay un alimento absolutamente, infinitamente superior, que es obedecer al Padre. Por eso es que podemos entrar en ayunos. En tiempos donde apartamos literalmente a nuestro cuerpo físico del sustento físico, del sustento material. ¿Para qué? ¿Para qué uno ayuna? Fíjense cuando Isaías dice, este es el verdadero ayuno, arreglate, perfumate, cocina. Hay gente que ayuna y no puede, ay no, no, acá están cocinando, no sé qué, ¿y por qué no quiere ser tentado? No, no está entendiendo lo que es el ayuno. Cocina y lleva ese pan cocinado al que necesita. Ese es el verdadero ayuno. Someter nuestra humanidad en obediencia a Dios. Jesús decía, mi comida es obedecer. Desde el Génesis hubo un llamamiento a la obediencia. ¿Recuerdan? No comerás. La sociedad, nuestra familia, desde niños, nos inculcan la obediencia. ¿Verdad? Nuestros padres, hace esto, no hagas esto. En la escuela hay campanillas, es el recreo, otra campanilla, tenés que volver al aula, no puedes hacer lo que querés. Porque tiene consecuencias. Cuando somos grandes, el trabajo, no vamos a llegar a la hora que se nos antoja. ¿Por qué? Porque repercute en nuestro bolsillo, digo, porque vienen los descuentos, las leyes. Fíjense lo que dice Proverbios 3.1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón obedezca. Guarde mis mandamientos. Qué hermoso es que papá nos habla así, ¿verdad? Que este Dios insondable, eterno, infinito y todopoderoso, nos llame de hijos. Qué profundo, qué hermosa identidad. identidad es esta. ¿Quién te va a desear más el bien que tu Hacedor? No te olvides de mi ley. Te conviene obedecerla. Te repito, te conviene obedecerla. La obediencia a Dios era literalmente igual, me remonto al Génesis. La obediencia a Dios era literalmente igual a permanecer en el paraíso. ¿Por qué hay tantas luchas, tantas desventuras, tantas desgracias? ¿Por qué hay tanta amargura en el ser humano? ¿Por qué el ser humano puede tener, tener, tener y nunca sentirse saciado? ¿Por qué está en desobediencia a Dios? Pero cuando nosotros entramos en una obediencia a Dios, la virtud de los santos comienza a desarrollarse en nosotros y a través de nosotros. Te repito, la virtud de los santos, de los que fueron apartados del pecado del mundo para servir a Dios, la virtud de ellos se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Las personas que viven según sus sentidos naturales, el hambre, el cansancio, los placeres, todo lo que está delante de nuestros ojos, las emociones, no conocen este alimento que Jesús describe en Juan capítulo 4. No conocen. No saben lo que es. Es como mi hija le traíamos una comida y le decía mi amor, probá esto, te va a gustar. No, no me gusta papá. Miró el aspecto así. Pero mi amor, no metiste todavía en tu boca. No, 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 pero no me gusta. Pero cómo sabes que no sabes su sabor, no sabes si te va a gustar o no. Así somos con Dios. De esa manera muchas veces el ser humano se encuentra con Dios. No conoce este alimento, no conoce este sustento. Consecuentemente no puede ni imaginar el gozo que genera esta comida para el alma. Esta comida que es obedecer a Dios. El alimento espiritual de obedecer a Dios consiste y quiero que escuches bien esto. Ese gozo que te he descrito ese sustento para tu corazón consiste en la salvación de las almas. ¿De dónde el Señor dice yo tengo una comida que es hacer la voluntad del Padre? ¿De dónde el Señor está diciendo eso? Del contexto donde Él presentó qué cosa quién era a la mujer samaritana. Están todavía con su Biblia ahí en Juan capítulo 4. Quiero leer un poquito me voy con ustedes porque tenía mi bosquejo aquel primer versículo. Me voy a posicionar Juan capítulo 4 rápido. Ahí les leo desde el versículo 31. Todos juntos ahí pueden mirar en su Biblia dice entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Maestro Rabí come ellos ya fueron habían vuelto de buscar comida sustento para el cuerpo pero Jesús dice en el versículo 32 que le responde de esta manera yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis ¿a qué se refiere? La mujer samaritana ya se había ido ¿cómo se fue ella? dejó su cántaro ¿qué se fue a buscar ella? sustento para su cuerpo agua dejó su cántaro conoció el pan de vida que descendió del cielo a Jesucristo mismo y se fue a profesar eso no puede nadie decir que ha sido alcanzado por la obediencia de Jesús el salvador de nuestras almas y no moverse como Él se movió fue lo primero que se sucedió ¿qué estoy queriendo decir? de los seres humanos ¿qué nacen? hipopótamos ¿qué nacen? aves de los seres humanos nacen seres humanos el león con la leona leones los monos siempre monos aunque te digan que venía el mono y aunque podamos tener algún parentesco con ellos ¿verdad? que más que menos ¿verdad? pero no somos monos ese es el famoso el eslabón perdido que no se sabe en qué momento una especie dejó de ser otra especie ¿verdad? porque comienza con una célula en el agua ¿ustedes saben? lo que se nos enseñó en la iglesia ¿verdad? un cego unicelular y ahora esto mentira eso sí que es tener fe en algo que no tiene un sustento ni es imposible de ser demostrado lo que nace del hombre Nicodemo hombre es lo que nace de Dios es como Dios la mujer samaritana aunque tenía una vida totalmente disoluta has tenido cinco esposos y con el que vivís ni siquiera estás casada con él se fue y habló ¿de quién? de Jesús con mi maestro tengo una comida que ustedes no conocen entonces los discípulos que decían unos a otros le habrá traído alguien de comer y Jesús les explica mi comida es que haga la voluntad del que me envió decían un poco conmigo y que acabe su obra a mí me encanta a mí me encanta esto lo digo una y otra vez hay dos hilos de la revelación la soberanía de Dios nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere vean ahí Juan capítulo 6 tres veces lo dice pero también el otro hilo de la responsabilidad humana y al que a mí viene no le echo fuera al que a mí viene yo no le echo fuera voy a leer otra vez este versículo y quiero que atienda que acabe la obra ¿cómo estás atendiendo tu responsabilidad? ¿cuál es mi responsabilidad? lo que estás entendiendo si ya sabes por medio de la presencia del Espíritu Santo que no tenés que mentir pues no mientas ¿para qué? para acabar la obra para acabar la obra que se te ha encomendado para que tu obediencia sea el sustento en tu corazón que sostenga tus pensamientos tus decisiones tus acciones Jesús se había presentado como el Cristo a la mujer samaritana nuestro alimento tu alimento y lo digo de esta manera tu prosperidad tu prosperidad espiritual es que presentes a Cristo con tu obediencia la obediencia a la voluntad de Dios es la verdadera prosperidad es una prosperidad integral lo vamos a mirar es la verdadera prosperidad que puede tener el ser humano que fue hecho conforme a la semejanza de Dios obedecer al Padre es literalmente vivir como Jesús y Jesús vivía de obedecer al Padre Dios es el que trae el salario de ese sustento acabar la obra pueden ponerse otra vez ahí en el versículo 35 habíamos leído o sea continuamos no decís vosotros aún falta cuatro meses para que llegue la ciega y aquí os digo alzad vuestros ojos mirad los campos se refiere a las almas cuando yo estoy diciendo no decís vosotros falta cuatro meses que estaba diciendo ahí en ese entonces ojos naturales porque que habla de la ciega que invita los ojos naturales tal vez estaban en diciembre que se yo y faltaba cuatro meses para que venga el tiempo en el que esa región del planeta venía la ciega o la cosecha pero él le decía dejen de mirar simplemente con los ojos naturales es difícil obedecer a Dios es difícil entrar en la voluntad de Dios es difícil hacerlo si no lo hacemos con los ojos de la obediencia bíblica miren los campos y es muy significativo ¿saben por qué? porque en ese en ese lugar en esa región del planeta literalmente cuando los campos están listos literalmente son blancos las espigas dejan así como 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 si fuese no sé como un pastizal ¿verdad? como solemos ver acá verde así las plantaciones de la soja pero ahí se ve blanco él está diciendo estos están listos ya están blancos para la ciega ¿a quién se refiere? a la mujer samaritana ¿a quién se refiere? a lo que va a pasar después todo el pueblo iba a creer lean todo el contexto y el que ciega el que está en estas labores el que está en un trabajo obediente recibe ¿qué cosa? ahí en el versículo 36 salario ¿y qué quiere decir ese salario? recoge fruto para vida eterna ¿para qué? el que siembra se goce ¿querés saber por qué hay gente y tal vez podamos ser nosotros mismos que está en el cristianismo y no está en el gozo del Señor porque no se inviscuyó en las cosas del Señor ¿cuál es el negocio del Señor? recuerdan cuando Jesús tenía 12 años que es una figura que podemos encontrar en la ley hebrea que cuando un muchachito de esa edad tiene su primera eyaculación entre los 12 13 años se sucede esto ella es un hombre literalmente su cuerpo está capacitado para engendrar hijos y la Biblia le dice hijo de la ley ella tiene literalmente la responsabilidad como un adulto acá nosotros le tenemos de inimputables todas unas cuestiones ¿verdad? decimos entrar en la edad del pavo no le queremos dar responsabilidad y así nos va como sociedad así nos va como sociedad Jesús a los 12 años estaba debatiendo con los maestros de la ley y cuando José y su madre María vuelven porque ellos se iban ya de vuelta a su región al lugar donde vivían dándose cuenta que no estaba Jesús con ellos vuelven a Jesús ellos le reclaman y Jesús le responde de esta manera ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre que dijo me es necesario te pregunto ¿vos querés prosperar? te pregunto una vez más ¿vos querés prosperar? ¿te es necesario estar en los negocios de tu padre? cuando tienen 12 años ya comienzan en los negocios de la familia cuando llegan estos varones de 12 años llegan a los 20, 22 años ellos ya tienen prácticamente 10 años de oficio ya tienen un doctorado en los negocios en las actividades comerciales familiares sabemos que estamos en otra coyuntura social que es difícil emular aquello o sea no podemos más vivir de esa manera nuestro sistema educativo luego nos limitó porque a los 18 años nos recibimos de bachiller pero no hay nada que hacer con eso otra vez tenés que entrar en 5 o 4 o 6 años más de carrera universitaria y después recién entrado otra vez en el oficio de esa carrera universitaria nos casamos a los 30 y Dios mío todo lo que eso ha conllevado a la sociedad culturas han desaparecido o están caminando hacia desaparecer como es la cultura europea y aquellas mujeres que vienen de oriente medio las musulmanas que si sus vientres no tienen drama para tener hijos porque se agarran de un sistema socialista que les sostiene por tener hijos tienen las 5 o las 6 ellos van a heredar las armas nucleares del pueblo británico y muchas cosas más que no es el punto pero no sé por qué lo dije ya lo dije verá para que entiendan que los principios bíblicos son los que te conviene te conviene estar en los negocios de tu padre la sangre de Cristo la sangre de Cristo se derramó por las almas no por nuestro vehículo no por nuestra casa no por este templo vos sos el templo vos sos la presencia del lugar santísimo en serio te lo digo el Espíritu Santo viene y mora en vos por eso tu padre ve lo que haces en el secreto y tu vida de obediencia él la bendice esa es la verdadera prosperidad del creyente es hacia lo que tenemos que caminar tiene que ser el anhelo de nuestra vida tiene que ser nuestra razón de ser Juan siempre ahí con la mujer samaritana repito el versículo 36 y el que ciega obediencia al trabajo la palabra en proverbios dice el que en el tiempo de la ciega duerme será hijo de vergüenza te vuelvo a repetir cuando ves un cristiano desanimado ves un cristiano que está en desobediencia es muy sencillo respondió al trabajo recibe su salario ¿cuál es este salario? habíamos hablado vida eterna es una confirmación te repito es una confirmación tu obediencia a Dios te confirma en tu fe esa es tu profesión de fe y esa profesión de fe esa vida eterna que te genera es igual al gozo siempre ahí en el versículo 36 obedecer al llamado para la salvación de las almas es lo que prospera nuestra vida de creyentes venir por ejemplo a orar aquí fortalecernos en la fe orar por lo que estamos predicando somos simples hombres simples hombres sudamos si nos cortamos sangramos si nos vamos al baño nos dejamos un olor muy agradable que digamos somos simples hombres necesitamos orar unos por otros para mantenernos en el gozo de ser obedientes no que nuestra obediencia sea nuestra salvación yo sé que esto ustedes ya están enseñados quienes están haciendo la escuela bíblica aquí en la congregación o quienes ya hicieron los que están haciendo y los que ya hicieron por favor no sean tímidos sinceramente quiero que levanten las manos quienes ya hicieron ya arrancaron o están empezando la escuela bíblica por favor pueden levantar y los que no hicieron entonces quienes no hicieron todavía la escuela bíblica hermanos por amor a Cristo ahora está arrancando ahora está arrancando no es un módulo ni siquiera tienen que venir acá en su casa abren su dispositivo hagan un paquete de datos si tienen wifi sí que menos excusa necesitan de la biblia hermanos es la espada con la cual se avanza te repito es la espada con la cual avanzas son las líneas la biblia son las líneas sobre las cuales tu vida de fe prosperan porque piensan que la religión tradicional aunque presentan Cristo podemos ver así en un madero un cuerpo colgado y entendemos murió porque cualquier paraguayo preguntarle murió porque por tus pecados y toda la historia en Semana Santa se hace todo el ritual pero no tienen biblia no tienen sustento son gente como que nacen pero no se les da el pecho materno y son gente que crecen de una manera espiritual no intento ser ofensivo ni mucho menos hermanos pero son raquíticos espiritualmente y cuando vemos un niño que no fue alimentado viene cualquier enfermedad y le hace desastre pero un niño que fue bien alimentado los médicos dicen que esos seis meses tal vez un año o más que el pecho materno le está sustentando su cuerpito al recién nacido le provee de todo lo que va a ser su sistema inmunológico y porque un pueblo no es enseñado en las sagradas escrituras no puede entrar en la obediencia no puede aprender el gozo del Señor no puede entrar en los negocios del reino no puede prosperar como creyente pero cuando comenzamos nosotros a ver las sagradas escrituras nuestro entendimiento entra en la profundidad de lo que representa esa cruz en el monte calvario de lo que representa que Dios se haya hecho hombre porque por un hombre entraba el pecado en el génesis por otro por el segundo Adán entraba la salvación y la vida eterna por una desobediencia entraba la muerte por una obediencia entraba la vida y venía eso a confirmarnos y nos comienza a transformar y la gente piensa cambió de religión pero no es eso es algo sobrenatural que un hombre obedeció y por él muchos hombres fueron justificados este uno que obedeció no fue cualquier hombre es fue y será el Dios eterno antes que Abraham fuese yo soy dijo era Dios hecho hombre y en su obediencia nos invita a nosotros a entrar para que nos inviscuyamos en los negocios literalmente de nuestro padre ¿no entendés que sos hijo hija del Dios altísimo en qué negocios estás José era carpintero ¿cómo se le conocía a Jesús? carpintero ¿cómo es Dios? no, no, no te pido así como la gente ahí por la calle dice cualquier cosa y para mí Dios es bueno y nadie lo va a enviar al infierno no, ese no es Dios cosa terrible es caer en manos del Dios viviente trae el escritor de Hebreo una porción del Antiguo Testamento no va a pasar al culpable por inocente es Dios justo y aborrece la injusticia y enviará a aquellos que no obedecieron cuál es la obediencia trascendental y eterna creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y enviará a aquellos que no lo recibieron al lago de fuego donde el gusano no muere ni el fuego se apaga ese es Dios ¿cómo es Dios? como dice la Biblia que es Dios pero al mismo tiempo es un Padre amoroso que tiene planes de bendecirnos y no de destruirnos que quiere prosperarnos en todas las cosas que hacemos vamos a mirar desde el Antiguo Testamento su llamado está en favor de sus hijos de su creación por favor hablan conmigo digo ahí lo voy a decir primero así rápido porque el tiempo ya me apremia lo voy a decir rápido ahí vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 28 Reina Valera titula de esta manera bendiciones de la obediencia vuelvo a decir no estamos en obediencia para ser salvos eso enseña la religión falsa la religión falsa dice vos haces y sos salvo la revelación bíblica es no tenés la capacidad de hacer nada ¿por qué? ¿qué puede hacer un muerto? nada estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados dice la Biblia Dios os ama ¿de qué manera? entregando a su propio hijo como precio de nuestro rescate y creyendo en eso Efesios 2 dice que por fe somos salvos no por obras pero esa fe tiene que traer a nuestros corazones ¿qué cosa? el deseo de obedecer porque en ese versículo 10 dice que Dios nuestro Padre estableció obras en las cuales nosotros tenemos que andar obras que Él estableció de antemano para que andemos en ellas esas obras son tu camino de bendición no estoy diciendo que no haya dificultades en el mundo tendréis ¿qué dijo el Señor? en el mundo tendréis aflicciones pero Él venció hay una bendición superior que está por encima de que estés o no satisfecho que está por encima de que tengas o no dinero está eterna e infinitamente por encima de esas circunstancias de la vida es una prosperidad interna que afecta las circunstancias que nos rodean eso sin lugar a dudas también pero enfoquémonos en estas cuestiones espirituales seguramente alguien ya está mirando ahí de Eteronomio capítulo 8 lo voy a decir primero aquí con mis palabras anoté en mi Biblia ¿saben cuál es la primera bendición de la obediencia? oír la primera bendición que tenés en obedecer es tener oídos para oír recuerdan cuando Jesús decía el que tenga oído oiga después podemos ver el querer y el hacer repito la verdadera prosperidad de los que obedecen a Dios es tener capacidad de oír es tener capacidad de querer la voz de Dios y de obedecerla se puede ver la prosperidad del creyente ¿saben cómo? honra se puede ver ¿saben de qué manera? en todo lugar es bendecido se pueden ver ¿saben de qué manera? en su descendencia en su sustento nunca una persona bendecida por Dios tiene un sustento un pan sobre su mesa sucio nunca un hombre de Dios tiene sobre su mesa sobre la mesa de sus hijos un hombre y una mujer que obedecen a Dios un pan de robos en su sustento en cómo avanza en la vida en la victoria que él que él experimenta no dice acaso la Biblia el plan de Dios es que nosotros avancemos de gloria en gloria de victoria en victoria tener recursos tal vez pudiéramos utilizar este término así anoté ahorrar tener capacidad de tener provisión de que sea bendecido tu esfuerzo de que tengas la confirmación del Espíritu Santo de que tu testimonio sea real delante de los ojos de la gente y esto genere respeto de tal manera que tu vida cuando sos próspero en Dios sea una vida que tenga sobre abundancia como para poder compartir esa es la prosperidad que viene de Dios vida vuelvo a decir vida me refiero a la madurez que trae el Espíritu Santo que es libertad y autoridad porque muchas veces nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos las sagradas escrituras y hablo en este en este ejemplo como hombre como varón género masculino ¿por qué? porque nuestras vidas son inconsistentes ¿qué quiero decir? no tenemos obediencia a Dios ¿qué quiero decir? no hay autoridad ¿y qué dicen la mayoría de los hombres de nuestro contexto latinoamericano? pregúntale a tu mamá porque la mujer es de repente más sufrida obedecer a Dios no es fácil y nuestro contexto aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas del machismo y no es la prédica pero toda esta coyuntura hizo que la mujer esté sufriendo y tiene una vida que se la asemeja más a Dios por eso que prosperan enseñanzas como la madre de Dios y todas estas cuestiones porque es más difícil ver una figura de santidad en la figura de una mujer que en un Dios que se presenta como padre pocos se presentan delante de Dios diciendo papá no, todos más por mamá por mamá por mamá y prosperan enseñanzas que no son bíblicas ¿por qué? porque somos varones un pueblo desobediente si fuésemos obedientes para nuestros hijos sería fácil invocar el nombre de un Dios padre como Jesús enseñó ustedes orarán de esta manera padre nuestro que tremendo progenitor mío hacedor mío proveedor mío el que me da mi nombre el que me enseña el que me capacita el que me lanza como saeta sobre el objetivo por el cual me dio a nacer que tremendo eso es para los obedientes leemos ahora Deuteronomio capítulo 28 y todo lo que yo hablé es esto es la palabra de Dios acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará ¿recuerdan? lo primero que se sucede en los obedientes ¿saben qué es? honra hermanos ustedes ni se imaginan lo que yo era antes no se imaginan yo lo he contado varias veces no se imaginan porque si me hubiesen visto dificulto que estén ahí sentados ustedes ya ven este tiempo mío este tiempo donde el Espíritu Santo en la palabra me hizo renacer y me permitió por la nueva naturaleza con la cual me engendró ser obediente no perfecto obediente y tengo la honra que haya un grupo grande de gente que se calle y que después cuando salgo por la calle me inviten pastor ¿cuándo te vas a ir a comer en casa? y tantas cosas esa es la honra de Dios para todos sus hijos no solamente para un predicador porque todos sus hijos como la mujer samaritana somos predicadores de él tenemos que meternos en su negocio él quiere honrar tu obediencia tendrás dice exaltación sobre todas las naciones de la tierra vendrán a ti todas estas bendiciones vendrán a ti las bendiciones te alcanzarán ¿de qué manera? si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad en el campo también serás bendito quiere decir en todo lugar bendito el fruto de tu vientre tu descendencia el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias las crías de tus vacas los rebaños de tus ovejas todo tu sustento es bendito bendito será tu canasta y tu artesá tu arteza digo bien de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová atiendan esa victoria que la palabra promete para los que le obedecen Jehová derrotará a tus enemigos Jehová de los ejércitos derrotará a tus enemigos estoy atormentado pastor no puedo hacer no puedo hacer las cosas que me convienen lo único que tienes que hacer es obedecer someteos a Dios Juan capítulo 4 resistida al diablo y él saldrá huyendo no es mi antojo es palabra de Dios bendito serás él Jehová de los ejércitos te dará victoria Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti por un camino saldrán contra ti por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros atiendan y sobre todo aquello en que pusieres tu mano no me sale nada no prospero nada obedecen a Dios si o si tiene que haber ahí algo en lo cual tu corazón no está en servidumbre no está en humillación a Dios porque dice que él te bendecirá en la tierra que él prometió dar que es el lugar donde él te va a plantar y te va a prosperar te confirmará Jehová por pueblo santo que es la confirmación que trae el Espíritu Santo recuerdan Romanos capítulo 8 todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios confirma a nuestro Espíritu de que somos de él de que somos puestos para bendición dice te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán testimonio de vida y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tus bestias en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar te abrirá Jehová su bendición su buen tesoro el cielo que tremendo que esto es atiendan para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo su bendición sobre tu vida su carácter en tu corazón y para bendecir toda obra de tus manos este es el deleite de Jehová donde Dios comienza a conceder las peticiones del corazón lo que toca la mano de un hombre de una mujer obediente hermanos es palabra de Dios prospera no es exitismo no es dinero va mucho más allá el dinero si es necesario para que se suceda la bendición de Dios en tu vida va a venir no se afanen por qué vestir o por qué comer decía el Señor y me voy otra vez al ejemplo que daba nuestro Señor Jesucristo miren los pajaritos miren los lirios del campo ni Salomón se vistió con ese esplendor continúa diciendo prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado este ya es otro nivel hermano el sistema está diseñado es conveniente hoy pedir prestado pero hermanos yo lanzo la palabra de Dios yo lanzo la palabra de Dios el que lo cree lo obedece lo vive es así yo no lo puedo vivir por vos vos no lo puedes vivir por mí es palabra de Dios y te pondrá Jehová por cabeza esto es autoridad y no por cola esto es libertad y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses falsos dioses ajenos y servirles con tu vida obedecer obedecer al deseo de salvación de las almas es lo que sostuvo la vida de Cristo hasta el final Jesús en la cruz del Calvario Juan capítulo 19 30 decía el Señor cuando habiendo inclinado su cabeza y entregaba su espíritu consumado es la obediencia no es algo casual la obediencia del cristiano no es algo interminente la obediencia del cristiano es literalmente la llegada el sello la presencia eternamente y para siempre de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo en nosotros a través de nuestras vidas Dios quiere manifestar su poder su poder se manifiesta en la obediencia de su pueblo con todo este listado ustedes pueden leer después las consecuencias de la desobediencia y analicen mediten en esta porción también de la Biblia ahí en Deuteronomio cuando empieza el versículo 15 y díganme si no parece la sociedad actual después leanlo están aquellos que aparentan una obediencia a Dios pero su conducta de fe no persevera en la obediencia a la palabra la carta del apóstol Juan dice que si decimos estar en Jesús ahí en la primera carta de Juan 2 versículo 6 tenemos que andar como él anduvo y que dijo el Señor yo tengo una comida que él te quiere enseñar esa comida es hacer la voluntad de aquel que nos dio a nacer naciste en la verdad viví la verdad naciste en el Espíritu Santo la palabra dice en la carta a los tesalonicenses esta es la voluntad de Dios Dios quiere que obedezca vuestra santificación que os apartéis de fornicación está ahí en la segunda carta a los tesalonicenses por ahí anoté capítulo 4 primera carta a los tesalonicenses 4.13 vuestra santificación que os apartéis de fornicación querés entrar en obediencia quita tus ojos de la pornografía vas a entender la plenitud del diseño divino cuando le decía a Dani Eva frutifiquen y multiplíquense nosotros no somos gente para estar en esclavitud con toda esta lujuria esta perversión hoy me llegaba en el whatsapp una información de un médico en un hospital referente de la República Argentina de un pediatra que tenía archivos y archivos de pornografía infantil vienen los tiempos donde van a decir que no es malo van a decir ¿por qué? porque yo lo quiero quisiera que no fuese así pero la Biblia dice que van a poner lo amargo por dulce y lo dulce por amargo van a llamar a lo bueno o malo y a lo malo van a decir que es bueno pero vos y yo estamos llamados a ser obedientes y luz en medio de la oscuridad sal para este mundo esa es nuestra porción de la creación esa es nuestra porción en esta vida el gozo de sabernos útiles para el reino no solamente con una obediencia según me conviene según no me conviene sino una obediencia genuina de corazón que termina confirmando en medio de toda la prosperidad de la santificación de apartarnos del error termina confirmando nuestras vidas te repito la obediencia es un reflejo claro de un corazón que confía en la palabra confiar en la palabra es una confirmación de que en verdad fuiste engendrado engendrada por Dios y la palabra se hace tu hoja de ruta aunque te vengan los golpes te quieran sacar del camino hermano no se puede es como pedirle a un ser humano deja de ser ser humano no seas más maullá ladrá ahora decí como perro te vamos a vestir como perro no se puede su naturaleza es ser ser humano así también la naturaleza de los hijos de Dios es que tu corazón lata en la obediencia si quieres aprender el gozo si quieres cantar con alegría con esa alegría del cielo pueden pasar por favor los de la alabanza repito con esa alegría del cielo porque vamos a llorar aquí en la tierra estamos llorando mañana en estos días ay hermanos no quiero hablar de eso porque soy medio flemático melancólico de mi temperamento y cuando estoy así en el sepelio de una persona adulta bueno uno dice ya vivió corrió su carrera pero cuando es un bebé hermanos como duele estamos enterrando niños grandes en el mundo tendréis aflicciones pero nuestra alegría es del cielo hermanos la tumba está vacía cambió en un antes y un después la historia de la humanidad creyentes o no creyentes van a firmar su cheque año 2021 ¿por qué? porque la tumba quedó vacía no marcó un antes y un después la historia de Buda no marcó un antes y un después en la historia de la humanidad la vida de Mahoma Alejandro Magno o de cualquier hombre que pudo haber sido referente o un ícono en la historia de la humanidad marcó un antes y un después la vida de aquel que dejó la tumba vacía el obediente en él nosotros ¿saben qué? en él nosotros somos capacitados para ser obedientes decida que está a tu lado tu vida tiene que ser una vida de gozo por obedecer la Biblia amén hermanos nos ponemos en pie el ser humano tiene una dependencia intrínseca hermanos ¿qué quiero decir? creen profesan enseñan la autonomía ¿qué quiere decir eso? un autogobierno una independencia de Dios desde el Génesis seréis como Dios tus ojos serán abiertos vos vas a tomar tus propias decisiones pero algo intrínseca con nosotros que nos hace adorar que nos hace depender es una dependencia valga la redundancia ya sea a Dios o a Satanás a Dios por la obediencia a la justicia a Satanás por sometimiento al pecado si tu vida es una vida de pecado no estás en Cristo no estás en Cristo no te engañes el Espíritu Santo te quiere libertad te quiere llevar a la experiencia de que camines en victoria en obediencia todos los días que tenés por delante no digo que no pueda haber tropiezos estoy hablando de una vida de una convicción de saber lo que es bueno y anhelarlo para uno y luchar proseguir hacia ese llamado todo lo que quede todo lo que quede por delante quiero invitarte que cierres tus ojos y te voy a leer una porción que está en la Biblia que me viene aquí ahora cerra por favor tus ojos y que el Espíritu Santo hable no solamente a los que estamos aquí en el auditorio sino a todos los que puedan estar también en su casa o en el momento en el cual puedan estar escuchando este mensaje leo la carta a los romanos capítulo 6 versículo 15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera en ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia a quien obedece tu vida ahí en casa aquí si hay alguien que hoy sabe tanto acá en el salón como allá en los hogares que su vida no es de obediencia a Dios no es una vida consagrada al salvador de nuestras almas no es una vida libre del pecado yo le pido ahora que ahí en su casa incline su rostro y aquí aquí en el auditorio acá en el templo puedan levantar su mano si hay alguien que sabe que tiene que entregar su vida a Cristo que está en desobediencia allá hay dos personas allá en el fondo uno dos tres cuatro aquí una mujer en el frente seis Dios mío hay tanta gente te alabo padre son tuyos estos son tuyos tanto acá en el templo como los que están en casa díganle al Señor me arrepiento díganle por favor que se pueda oír la gente que levantó sus manos me arrepiento de mi pecado perdóname líbrame de mi rebeldía de mi desobediencia hoy te entrego mi corazón doblegame doblegame con tu amor te quiero obedecer y seguir hasta el final de mis días te lo pido padre en el nombre de Jesús amén podemos darle un aplauso a nuestro rey a nuestro salvador aleluya gracias